Y esto viene de mi padre, mi padre rozó la tierra, porque en esos tiempos cuando él vino, hizo el puesto, no había arado, no había nada, a pala y pico rozó el campo. Y bueno, yo he seguido el mismo camino de él, poniendo algunas verduras, porque me encanta, para consumo de mi familia y ayuda a mucha gente de la zona, que es esta la remolacha. Le falta un gramito o dos para los tres kilos, estas verduras tengo en estos momentos. Pero puedo poner papas, zapallos, sandías, melones, lo que quiera. Lo que uno ponga se produce, lo único que le agrego a veces a algunas plantas es el abono de cabra, otros remedios nada, totalmente natural. Entonces necesito una máquina que me den una manito para seguir continuando con mis hijos, trabajando la tierra y mis señoras, para que mis hijos sigan al lado mío y tener un medio de vida.